¿Qué volumen de solución de ácido perclórico a una concentración se necesita para neutralizar cierto volumen y concentración de hidróxido de sodio? Entonces ya vamos a resolver eso más rápido. En primera instancia, la equivalencia del ácido y de la base es 1 a 1. Por lo tanto, todos los coeficientes esticométricos valdrían 1 si escribimos la ecuación, pero como el ejercicio no la pide, no necesitamos obtenerla. Y como todos los coeficientes esticométricos van a ser 1, significa que el radio esticométrico se va a cancelar. Y por ende, las cantidades de sustancia de incógnita y dato son las mismas. Ahora, tanto el dato como la incógnita están dados en concentración molar, así que se reemplaza por el producto concentración por volumen, tanto para el dato como para la incógnita. Despejamos, en este caso, el volumen de la incógnita pasando en la concentración de la incógnita a dividir. Lo único que resta es reemplazar. La identidad de la incógnita es el ácido perclórico. La concentración de dicho ácido es 0,115, que reemplazamos sin su unidad porque está formando un cociente de variable semejante con unidad semejante. La concentración del dato, 0,0875, y el volumen del dato, 50 mililitros. Expresaremos para tres cifras significativas. La única unidad que queda es mililitro, unidad de volumen. Entonces será 0,0875 por 50 dividido 0,115. El resultado va a ser 38,0 mililitros del ácido perclórico. Así que más o menos en ese punto uno detiene la bureta al realizar la titulación. Bien, eso fue todo por el momento. Espero que les haya gustado. Y si fue así, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso nos ayudaría muchísimo. Y nos vemos en una próxima oportunidad.